Música Mama take this back from me I can't use it anymore Vamos cantar con José It's getting dark and dark to see Feels like I'm knocking on Heaven's door Knock, knock, 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 knocking on Heaven's door Me, me, me Momma, put my guns on the ground I can't shoot them anymore That glow-like cloud has gone down Feels like I'm knocking on heaven's double Momma, put my guns on the ground Knock-knock-knockin' on heaven's double Momma, put my guns on the ground Knock-knock-knockin' on heaven's double Momma, put my guns on the ground Knock-knock-knockin' on heaven's double Momma, put my guns on the ground Knock-knock-knockin' on heaven's double Gracias por ver el video Esta es la parte donde ustedes acompañen con las palmas Primero, los tres ahora son La banda del Corte Inglés Ahora viene el coro del Corte Inglés ¡Cuente! ¡Qué buena es el coro! ¡Qué buena es el coro! ¡Qué buena es el coro del Corte Inglés ¡Qué buena es el coro del Corte Inglés ¡Qué buena es el coro del Corte Inglés ¡Corte Inglés! ¡Qué buena es el coro del Corte 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 Inglés!